Música Música Hiyo kuopanga pengalo wapea Na hiatane ya muwa umadi madikata Mkwaka mukelo wato nupeta uwa Mkwaka bikibiki muwa ukeatua Hey Pei hanga maimu ala kea usiyo Mkwaka mukelo wato nupeta ukeatua Kito usiyo E a um no fobebe kiama hino Vea un mauna i fociti o sino Vea un lusano a moto kufo iloto Si ocuofa ana venga lo afea Na iata lea mua umali mali kata Faka mukeho wa tonu peta ua Vea mufaka viki viki imu waote atua Si ocuofa ana venga lo afea Na iata lea mua umali mali kata Faka mukeho wa tonu peta ua Vea mufaka viki viki imu waote atua Eeeh Eeeh